En la gran fiesta que vivirá la selección albiceleste en el enfrentamiento entre Panamá Habrá un ausente importante Y es nada más y nada menos que Alejandro el Papo Gómez Supuestamente por una lesión que le impide estar en el estadio monumental Una versión que fue contrastada en las últimas horas Y que hablaría de un detalle poco conocido del campeón del mundo En Argentina apuntan a temas extradeportivos como causantes de la ausencia del Papo Gómez en la nómina de Scaloni Y en ese sentido el periodista Gonzalo Cardoso afirmó que el jugador no volverá más a la selección Ya que está cortado por el plantel Y el principal motivo para que Gómez haya sido borrado del plantel de la selección argentina es insólito El jugador habría acudido a magia negra para provocar la lesión de Giovanni Lochelso Quien se quedó afuera de la cita mundialista a días de jugar el mundial de Qatar Cuando llegó el mundial el Papo le dijo a sus compañeros que la bruja le dijo que iban a ser campeones Uno de ellos contactó a esta persona, movió influencias y le dijo por qué estaba tan segura que iban a ser campeones Y querían saber si el Papo decía la verdad Tenía que estar adentro del mundial a cualquier costo y el costo fue Giovanni Lochelso Por eso el grupo le hizo la cruz así lo expresó el ex periodista de ESPN En Qatar 2022 uno de los grupos importantes de la selección de Argentina lo conformaban precisamente Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y Alejandro el Papo Gómez Un grupo del cual el jugador del Sevilla fue cortado tras el juego de cuartos de final ante Países Bajos Después de Países Bajos un jugador se enteró de algo que hizo el Papo previo al mundial Y recordaron la lesión de Lochelso Cuando se enteraron le hicieron la cruz afirmó Cardoso Quien además reveló que ahora desde el grupo lo llaman el innombrable Por otro lado en la última publicación de su cuenta de Instagram Alejandro el Papo Gómez Señaló que no irá al partido por lesión y que pronto nos volveremos a ver Sin embargo ninguno de sus compañeros campeones del mundo reaccionaron o comentaron Profundizando la teoría del quiebre total con el Papo